Hola, buenas tardes. De Miguel Ángel, ¿no? Sí. Bueno, papá, ¿sí te parece del salón? Del salón que como verás está todo un poco desordenado, pero bueno. Era del Betis. Se colocaba los calcetines, el pantalón del Betis, no se lo quitaban. Era muy simpático, muy rizoño, muy amigo de su amigo. ¿Y qué te puedo contar? Que se ha criado muy feliz, creo yo. Trastada, pues yo qué sé. Le quité una moto de esta que, tú no te podrás acordar, claro, se colocaba su casco con un compelo de velocidad. Le tiraba continuamente la cocina a su hermana. Y ya una de las veces me cabré tanto que cogí la moto y la metí en una marión por otra. Y yo después, buscando al niño, ¿dónde está el niño? Yo viviendo en un 9. Lo cuento siempre porque pasé un miedo. Era un coquillo, yo creo que tendría dos anillos. Y estaba encerrado encima de su moto, se había colocado otra vez su casco. En la marión por otra. Con su pipa, porque entonces se chupaba la pipa. No sé. Carmen, a mí me pareció una niña muy linda cuando nos la presentó. Un encuentro casual, no sé yo a dónde iba, Dios mío. No sé. No encontramos. Y me la presentó, que por cierto, me equivoqué. Yo también era como Carmen, yo me adelanté y dije otro nombre. Porque como ya saben, de vez en cuando llamaban niña, por lo típico. Y luego ya nos fuimos conociendo más y tal. Y... Me encantó. Ah, me encantada. ¿Qué te puedo contar? Pues, en realidad, llevarán ya de novio, bueno, llevan un montón, un 8 o 9 años llevarán. Ya se oían cositas, ¿no? Pero cuando ya dijeron que, bueno, muchísima alegría. Son muy lindos los dos y si quieren mucho, pues es como, no, es lo suyo, ¿no? Con mucha inquietud, ¿eh? Hola. Soy Carmen, la gana del novio. Tienes a David de Callejeros. Me quedo yo, me voy. Pues si no molesto, yo me puedo quedar aquí. Pues si no te importa, lo hacemos. Hacemos chinches porque estábamos jugando, yo tenía las cocinitas, y él venía corriendo con la moto y pum, la desalmaba entera. O volvíamos al salón, no volvíamos como jugábamos a lo oeste, no subíamos encima de los sillones. Bueno, David, todo mi marido no lo conoce. Es de la criatura de Miguel Ángel. Mucho gusto. Me pillo en plena consulta, mi hijo. ¿Por qué te hablas yo como padre? Pues un muchacho excelente, muy trabajador, muy buen hijo. Muy buena impresión, muy buena chica. El que tiene que parecer bien es a Miguel Ángel, pero claro, es una chica excelente, con la cabeza muy bien almoblada, guapa, o sea, por fin se casa. Esa fue mi traje. Por mi parte, que sean muy, muy, muy felices. Y que coman felices. Y que coman, que les vaya tan bien como a nosotros. Y que te digan mucho chiquito, mucho chiquito. Es mucho sorbido. Una chiquita, yo quiero una chiquita. David, ¿qué te puedo decir? Que tengáis un buen viaje y que encantada. Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal? Bueno, yo Carmen la conozco desde el instituto, los 16, 15 años más o menos. Y bueno, pues ya se vino a vivir a gado. Yo también llevaba poco tiempo en gado. Y ahí fue como nuestra salvación, ¿no? De las dos en el pueblo, recién encontrada. Pues toda la adolescencia, los primeros chicos y todo eso. Y el mayor recuerdo, o mejor recuerdo que tengo bebido con ella es de por las noches, de irme ya a su casa y de ver los capítulos de Ali McVille. O Felicity y cosas de ese tipo, ¿no? Y pues las tonterías esas de la adolescencia. Creo que de las amigas y del instituto somos las únicas que seguimos teniendo más contacto. Anécdota de ella. Tengo muchas, pero en plan de eso de tontería, de... Le manda el mensaje a este a ver a lo que dice, pero desde tu móvil que no lo conoce. Y tontería de ese tipo. Yo lo conozco, pues prácticamente cuando empecé a salir con ella, pues nos lo presentó así a las amigas y todo eso. Y luego ya lo he visto poco, porque también como estudiamos en sitios diferentes y todo lo que sé de Miguel es las cosas más malas, así que no te voy a... Creo que fue una llamada que me hizo, me dijo si iba a casa. Me lo esperaba, así ya era que un lado temprano dijera ya un día, oye, ¿qué me caso? Y ya, pues bueno, me sorprendió, la verdad. Se veía venir. A ver, pues que se hagan los más felices del mundo y que coman muchas felices. Hasta luego. ¡Hombre, muy buenas! Aquí estamos, aquí en el Santiago Bernabéu. Como le gusta tanto a Salas el fútbol, lo hemos traído aquí, al Santiago Bernabéu de los pobres, que vea un poco el fútbol en condiciones, no el equipo ese que le gusta tanto, el Real Madrid, el Cristiano Ronaldo y todos los millonarios, mercenarios. Pues a Miguel Ángel, de cuando éramos así chiquitillos, que íbamos al parvulario, de toda la vida. Y a Carmen, pues prácticamente desde que empezó a salir con Salas, desde que estuvo saliendo, ya llevan unos cuantos años ya saliendo. Pues sí, bueno, una anécdota que nos pasó es, una vez que fuimos a un camping, bueno, un camping, a un cortijo rural, ahí en Cazorla, llegamos al cortijo antes que el resto de gente y cuando íbamos a elegir las habitaciones, decidimos que antes de que llegara esta gente, hiciéramos un tongo. Lejimos las habitaciones más grandes, no sé, pues al final el tongo no salió mal. Al final las habitaciones nos tocaron, pues, pues las que eligieron las niñas, pues, las que le tocan y ya está. Yo esto ya lo veía venir, porque ya después de tantos años, ya viviendo juntos, ya dos o tres años o más, bueno, ya al siguiente paso, ya le tocaba. Muy bien, hace muy buena pareja, yo creo que se compenetra muy bien, muy bien, una pareja estupenda, muy bonica. Pues os deseo que seáis muy felices y vamos, que pongáis a hacer hijos ya, antes que yo.